Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Cristo está conmigo y yo con Él estoy, tomado de su mano, no me dejará caer, tomado de su mano, confiado yo estaré. Diré como San Pablo, todo lo puedo en Él. Tomado de su mano, confiado yo estaré. Diré como San Pablo, todo lo puedo en Él. Él me da fortaleza, diré yo muy feliz. Que sólo Él me ama, y de Él no hay otro más. Tomado de su mano, confiado yo estaré. Diré como San Pablo, todo lo puedo en Él. Si tú también lo amas. No tardes en venir, mientras dura el día, del mensaje hoy. Tomado de su mano, confiado yo estaré. Diré como San Pablo, todo lo puedo en Él. 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 Gracias por ver el video